2 palabras que van a cambiar tu vida, estirado o estresado. Viste que la gran mayoría de las personas viven procesos de estrés y creen que tienen que pasar por un proceso de estrés para lograr un resultado. Y lo logran. Pasan por el proceso de estrés, llegan al resultado y llegan vacíos, llegan cansados, llegan quemados. Nosotros queremos proponerte algo diferente. Queremos proponerte que no te estreses, que te estires. Que empieces a ver que existe una manera de poder ir a su resultado extraordinario sin estrés. ¿Cómo puedo cambiar de estresado a estirado? Disfrutando el proceso, tomando nuevas distinciones, viniendo del futuro. Y eligiendo aprender en cada situación. Estirado o estresado es la consigna de estos tiempos.